Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no sirve, sobra razón Porque la joven te amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Música Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Música Yo quisiera formarle un chubasco Música Y detenerle su navegación Música